Hola que tal, muy buenas noches Buenas noches desde Chavinda Y así es nuestro Chavinda de noche Ya se quedó sola la plaza Aquí de nuestro Chavinda Michoacán Ya nomás el perrito que iba paseando Y este es nuestro Chavinda Chavinda de noche Ya la gente se recogió Disfrutando la plaza Ya no se escucha la música Ya no se escucha la banda Ya solo queda Chavinda de noche Son las 10, 15, 10, 12 Y así quedó nuestra Chavinda El día de hoy Algunos ya que están pasando a recogerse todavía Muy buenas noches a José Ábalos, buenas noches Muy buenas noches Vistes Buenas noches a Cookies Ábalos, Ábala, Barosio, buenas noches Aquí estamos atravesando Nuestro Chavinda de noche Sí, se ve hermoso, se ve diferente Nuestro pueblo, nuestra Chavinda Se ve Muy tranquila Y nos están recogiendo de las flores Buenas noches a Mariana Maradilla Buenas noches a Esther Vargas Muy buenas noches Chula Chula Chula, más prieto Buenas noches a Deteo Chotijero Muy buenas noches Por ahí quedan algunos puestos todavía Pero ya no hay gente Ya la gente se empieza a recoger Para sus Casas Buenas noches a Jesús Romero A Juana Romero Perdón Buenas noches Juana Romero Y este es Nuestro Chavinda De noche Vamos Para este rumbo Este es Nerda Tejada Una que otra moto Carro pasando por ahí Vamos a transitar Darme unas vueltas Aquí por estas Calles Esta es calle Galeama Y voy a dar vuelta Aquí a calle Juárez Para ver Que nos encontramos Tranquilidad Ahí viene otra moto Aquí vamos por Calle Hidalgo Saludos a David de Ipate Toscano Saludos Muy buenas noches Saludos a Vicente Navarro Antonio Mezcua Por acá está El camino cerrado Hicieron trabajos Del agua potable En las enchiladas Pero aquí está Un billar Un bar Vamos a dar vuelta Por la Matamoros En lo más Que tranquilidad Saludos a Dieta y Ceja Saludos Muy buenas noches La gente Algunos todavía Circulando Por las calles De Chavinda Saludos a Javier Peña Saludos Desde Chavinda Muchacal Vamos a llegar Al barrio Del Salgado Corazón Que es mi barrio Está ahí pasando El puente De Lolita Saludos a Jorge Ramírez Saludos Muy buenas noches Arica Martínez Alejo Muy buenas noches Saludos 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 a Chela Collazo Muy buenas noches Muy buenas noches Vamos aquí por Por el puente De Lolita Así le llamábamos De aquel lado Pues no se ve el cerro alto Y se alcanza a ver la sombra Saludos a Núñez Soñita Que andamos esta noche Pues ya no nos recogiendo Nos Salimos Salimos de trabajar Se puede decir No, no se puede decir Salir de trabajar Hace unos Instantes Y Quise mostrarles Chavinda de noche Saludos a Alicia Espinosa Muy buenas Noches Saludos a Ramona Flores Buenas noches Muy buenas noches Aquí nos dieron Pase Vamos a ver Que pase el vehículo Y vamos a terminar El video Aquí en la capilla Saludos a Coco Torres Muy buenas noches Y termino El video Aquí en la capilla Del sagrado Corazón De Jesús Espero que hayan disfrutado Este video De Chavinda De noche Como se ve diferente Nuestro pueblo Nuestro perruño Y sobre todo Pues disfrutando La noche Porque Que bonito Es lo bonito Y más bonito Cuando disfrutas La vida Aquí estamos En la capilla Del sagrado Corazón Saludos a José Munguía Saludos a ustedes No gracias a ustedes Por Por también ver los videos Ay me nos acabó Encerrada una lechuza En la No sé si la alcanzaron A ver Una lechuza Encerrada Ahí en la capilla Ahí se vuelve a asomar No nos asomó Pues bueno Aquí termina el video Como les decía Gracias por verlo Y sentir La emoción De ver Nuestro Chavinda Michoacán Como siempre Les deseo que tengan Una muy bonita noche Porque que bonito Es lo bonito Y más bonito Cuando disfrutas la vida Sientes la vida Y te emocionas Con la vida Saludos a Mari Pérez Muy buenas noches Y pues bien Vamos a seguir Nuestro caminar A llegar a descansar Después de una jornada De trabajo Muy buenas noches Y que tengan Que tengan una noche De descanso Muy bonita Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video.